Ayer hubo una decisión muy importante en términos de carburantes y para la economía de la República Dominicana. El Estado Dominicano readquirió el 49% de las acciones de la refinería dominicana de petróleo que pertenecía a Petróleos de Venezuela, PDVSA, una empresa del gobierno del Estado venezolano. Desde el año 2015 había situaciones de dificultad, incluso para manejo del consejo y reuniones de la refidonza porque Estados Unidos tiene sanciones, tiene obstáculos para que funcionarios y entidades venezolanas puedan hacer negocios y transacciones bancarias. Estados Unidos es sede de muchos de estos bancos a través de los cuales como bancos corresponsales hay que hacer necesariamente tránsitos financieros. Pues ayer el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, anunció esta decisión del gobierno con el involucramiento de una empresa dominicana, la empresa Paxa, que pertenece al grupo económico RISEC, que adquirió esa parte accionaria, 49% de las acciones que pertenecían a PDVSA por un monto de 74 millones de euros, una más o menos, poco más de 88 millones de dólares. Entonces, Paxa adquirió a PDVSA y al Estado venezolano esa parte y luego inmediatamente, casi simultáneamente, como bien precisó el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, pues el Estado dominicano lo adquirió al mismo precio. Estas transacciones necesariamente conllevan una serie de procesos, procedimientos. Hubo un informe a Estados Unidos para ver cómo Estados Unidos tiene unos requerimientos y unas posibles penalidades a quienes hagan las transacciones financieras con el gobierno de Venezuela. Hubo una no gestión, como explicó el ministro de Hacienda, sobre este procedimiento. Y finalmente, entonces ya el Estado americano tiene el 49% ya sumado con el 51% que tenía, el 100% de refidonza. Bueno, en otra nota importante.